bienvenidos amigos a otro vídeo de su canal el salvador en el campo a continuación veremos los animales disponibles en la hacienda la esmeralda buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que estén todos ustedes que nos ven aquí en su canal el salvador en el campo yo estoy en compañía de cristian como está cristian por acá ricardo de visita siempre por acá rancho la esmeralda que queda situado amigos para que ustedes sepa eso queda en anamoros en el municipio de anamoros este prácticamente el punto de referencia sería el centro escolar del tulimán muy bien ese el cantón verdad tulimán o caserío el caserío ricardo abajito de la escuela o al centro escolar ahí está muy bien ahí donde nuestro amigo joven que le mandamos un saludo por cierto y en esta ocasión vamos a ver no solamente de una raza de animales sino que de varias que él tiene disponible para algunos que dicen pues quiero ver aparte de ir pues él tiene de todo un poquito en esta ocasión verdad a claro que sí ricardo incluso vamos a mencionarles algunas razas en específica que él tiene este como también la calidad de la genética que está utilizando recientemente contando ricardo por ejemplo aparte de la guir nos menciona que tiene guirolando las guirolando no sé si vos ya la sabes distinguir las guirolando cristian claro que sí ricardo y gracias ahí vamos aprendiendo de a poco ver otro que también tiene es indo brasil así es que también hay de ese que también es muy solicitado cierto claro que sí ricardo incluso les gusta mucho los amigos donde bien común el solazo porque porque ellos les gusta el ganado de oreja y además que son súper resistentes y por supuesto también del sardo negro y como dijo cristian ya les vamos a mencionar de quién son descendencia muchas de estos animalitos que hay de todos toretes novillas de 16 a 28 meses si ese es un promedio ricardo de los cuales pues tienen este edad esos animales que estamos observando en pantalla verdad quizás muchos estén preguntando sobre la genética a muchos les interesa eso porque ricardo algo que determina un animal si es bueno o malo es esto como son los padres la calidad tu genotipo eso es muy importante es correcto por eso que te parece si te empiezo a mencionar ya que es bastante grande la lista sobre de quién son hijos o hasta nietos algunos de estos ejemplos dale ricardo seguro que a los amigos eso les interesa también porque quieren saber muchos detalles sobre estos animales contando por ejemplo hay toros disponibles y son hijos de uno de los mejores toros según investigué que ha habido de la raza guir que es el famoso jaguar lo has oído mencionar claro que sí ricardo muy famoso y muy utilizado en aquellos amigos que colocan embriones que les gusta también pues de la inseminación en vitro son muy utilizados este nombre me gusta mencionarlo también hay descendientes de ben feitor todos así suenan como que son brasilenos claro ricardo y es que muchos amigos están invirtiendo en la genética brasileña y te comento un detalle hay tanto genética brasileña costarricense y mexicana verdad correcto para aclarar y por cierto muchos de estos nombres por si quieren saber algo mejor en google uno pone toro por ejemplo aguar o toro ben feitor o también el que voy a mencionar el gabinete este ya lo había oído mencionar que está en gabinete si ricardo es que son muy buenos toros regeros que se congela el semen se utiliza para intimidación en vitro vea esto produce muy buenos hijos muy buenas hijas verdad otro que tenemos aquí descendencia no necesariamente el que está en pantalla sino a nivel general es uno que se llama noble claro y es que pasa eso ricardo para que los amigos lo entiendan este quizás son muy populares algunos toros un promedio de unos 10 o 15 hay otros que también son muy buenos pero a veces no se mencionan tanto no quiere decir que sean malos lo único como son utilizados más otros entonces por eso no se mencionan como este noble y me van a perdonar la pronunciación de otros que voy a mencionar pero es pronunciación portuguesa por ejemplo tenemos descendientes de patrimonio de basado de figo yo yo sabía de un jugador pero en este caso un toro figo poema lexus lipe el domesía que ha oído del libro claro ricardo y es de que comúnmente se habla de toros como fardo mutú de sanzado de gabinete de aguar no obstante hay otros toros de buenísimas cualidades genotípica ricardo que eso le inyecta a los toretes a las hijas y buenísima calidad para la futura ganadería muy bien también tenemos a descendencia de fulminante y también hay novias que también son hijas de jaguar del toro jaguar y por supuesto de uno que es bastante conocido todos los que hemos mencionado son buenos pero también hay novias que son nietas del famoso sanzado uno que sí es bien famoso de hecho de los primeros que escuchamos mencionar claro ricardo y una sugerencia ver los amigos este pueden solicitar con mucho gusto contactar a don jovelli preguntarles si tiene registro compártenme una foto creo que no se enoja el ver muy bien porque ahí pueden asegurarse y nuevamente ustedes dicen y los precios pues bien ya hemos dicho que por motivos de negociación ahí o de seguridad pues ahí a don jovelli pueden preguntar ahí quien esté interesado que se comunique con él claro que sí amigos pueden contactarlo por ahí con gusto le daremos el número telefónico vea está una chulada de toro que va pasando por ahí vea como desfila pues bien entonces esperamos que les haya gustado este vídeo que les hemos mostrado en esta ocasión siempre agradeciendo a los amigos de la del rancho la esmeralda que nos permiten el poder presentarles estas imágenes así es que que nos busquen en las redes sociales en facebook también en tiktok ahí nos pueden buscar tenemos ahí aparecía al inicio el número del canal va a aparecer también en la descripción y que nos sigan viendo en otros vídeos de su canal el salvador en el campo hasta la próxima en la descripción